Jorge Grajales es investigador cinematográfico especializado en cine de género y cultura popular. Ha impartido cursos, charlas y conferencias al respecto en sitios tan variopintos como la Cineteca Nacional, la UNAM, el SENAR y el Centro Cultural de la Embajada de Corea. Sus escritos han aparecido en diversas publicaciones, más recientemente en la revista Marvin, con una columna sobre el cine de culto y un ensayo en el libro Paisajes de la Muestra, editado por la Cineteca Nacional. Durante 15 años coordinó un cine club en el Centro Cultural José Martí de la Ciudad de México, en donde realizaba maratones nocturnos de películas poco conocidas que él mismo subtitulaba al español, actividad que ha quedado registrada en el corto documental del CUEC, El Rey del Otro Cine, proyectado en el Shorts Corner del Festival de Cine de Ghana. Es autor también de los guiones de Census, el primer cómic braille de Iberoamérica. Yo creo que hoy día uno pensaría que con la popularidad que están teniendo las películas de superhéroes en el cine norteamericano, pues esto redundaría en que más público lector o potencial público lector se acercaría a las historietas, al cómic, inspirado o pues por lo menos llevado de la mano de estas películas de superhéroes, quizá de a ver, pues quiero saber más de estos personajes, pero aquí me parece que los propios cómics son los que ahuyentan a ese público y es muy difícil meterse al mundo de los cómics de superhéroes. Ya quienes están convertidos, pues ya esos, vaya, es predicarle a los convertidos. Ellos ya no tendrían por qué estar tomados en cuenta en esta discusión. Lo malo es que también ellos se han casado con ese género y no van más allá de los cómics de superhéroes y lamentablemente pues todo ese público potencial que podría empezar a leer estos cómics de superhéroes y luego quizá con el tiempo graduarse a otras lecturas, a ver las posibilidades que tiene el cómic de la misma manera que el cine, que tiene distintos géneros. Ahorita pues estamos aglutinados con el género de superhéroes, pero hay un montón más de cine de escapismo, de entretenimiento, pero también un cine de arte y un cine de autor. Y lo mismo ocurre con el cómic y como bien dices, pues a lo mejor no tiene ese atractivo que tiene el cine. Ahora también aquí hay que ver las maneras en las que se consumen estos productos en cuanto al cine, porque ves una producción cinematográfica que te cuesta cierto dinero y uno como espectador pues piensa que si estás desquitando tu boleto cuando vas al cine, ¿no? Sobre todo en estos espectáculos muy de, pues de fuegos artificiales, en el que hay esta sobreabundancia de imágenes por computadora, pero la gente se va por lo menos contenta de que valió la pena el dinero y los que no, bueno curiosamente de todos modos la bajan, ¿no? Ya también con esta facilidad rampante de poder acceder a las películas, pero no solo eso, sino también la manera de accederlo incluso legalmente, la manera de accederlo de manera instantánea a través de Netflix, de todas estas plataformas de streaming que mínimo, yo creo que quienes les gusta y pueden darse ese lujo, pues tienen de menos una plataforma por ahí. El cómic ya es otra cosa, porque dices, híjole, si está caro. En el caso de, antes de estas historietas de superhéroes, pues eran grapas, como les llaman ya ahora en el bagaje, y que, pues, continúan, dices, caray, no está tan barato, y esto continúa, yo quiero leer una historia autoconclusiva, ¿no? Ahora resulta que el mes entrante, en quince días, y en fin, o sea, no, las historietas de superhéroes, no, 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 no tienen un fin previsible, hay arcos narrativos, pero, pero aún así creo que no es la mejor manera de enganchar a los, a los lectores, y esto es algo desde hace mucho tiempo, entonces creo que hay una dificultad primero de acercar a la gente potencial, lectora de, de cómics, a otros títulos, y enseñarles lo atractivos que pueden ser. Por ejemplo, en el, en el manga me parece que, por eso está teniendo mucho éxito entre, pues, entre el público joven, porque a pesar de que sabes que vas a comprar, adquirir bastantes volúmenes, pero sabes que se va a acabar ahí la historia, y es una historia que puede resultar bastante satisfactoria, y a veces, pues, también está esa sinergia con el anime, y también creo que ahí hay una problemática en cuanto a los formatos que ya, a mí me parece, pues, están viendo como muy superados, ya decía yo que el cine está de manera más instantánea, para bien o para mal, pero en esta época, a través de, del streaming, tanto lo legal como lo pirata, pues, ya lo tienes ahí al alcance de la mano, un cómic, ¿no? Y como que cuesta más trabajo, andarlos, este, buscando, incluso hasta piratas, ¿no? Hay, pues, toda una serie de barreras que uno tiene que superar, si quieres bajarlo, incluso pirata, ya es de estar muy clavado, no es como tan instantáneo de meterte a un sitio como Netflix, o a los sitios piratas como Cuevana, y te aprietas un botón, una tecla, ahí inmediatamente ya tienes tu película en streaming, y un cómic es de, uy, a ver, este, este, si me salen los pop-ups, hay que cerrar esto, dale click al otro, ventanas que se abren, y luego a veces es un archivo zip, tienes que tener un programa, vienen en formato CVR, o si son de manera directa, también, porque hay unos que los pueden leer de manera así, también directa, pues, lo mismo, ¿no? Tienes que andar cerrando ventanas, metiendo, es un poco más complicado, y creo que de ahí también como esta crisis de lectores, ¿no? Justo como lo que mencionabas al principio, que a pesar de que en España a mí me sorprende la gran cantidad hoy día que se encuentra de materiales de todo el mundo, ya traducido al español, pues, cómics de distintas partes de Europa, de Suecia, de Francia, de Bélgica, de Alemania, traducidos al español, cómics norteamericanos también, pues, de, de los que no son de superhéroes, manga, hay una cantidad verdaderamente avasalladora de, de, de títulos, desgraciadamente, como que también parece que solamente es para un cierto grupúsculo, ¿no? Que está ya como en el conocimiento de que eso existe, y no hay como una difusión, en primera, de qué es lo que se está haciendo en cómics, hay, hay mucha gente que se quedó, pues, atrapada hace décadas atrás, en cuanto a el conocimiento de la, de los títulos de, de cómics, y no hay, a mí me parece que, pues, los suficientes canales de difusión acerca de títulos de historietas, de blogs, en fin, o videoblogs, sobre todo porque hoy día más el público está atento a los videos, y hay una cosa también curiosa, me he dado cuenta, y eso fue algo que me lo hicieron, notar, algunos de mis alumnos, yo también, pues, doy clases en línea y relacionados con cuestiones de cultura popular, y uno de ellos me comentaba hace un año, que también él es maestro, y se escandalizaba, de cierta manera, porque sus alumnos jóvenes, que les encanta también como el manga y el anime, pero no lo leían, el manga, veían resúmenes en video, de, ah, te platico de qué trató el manga, y entonces así ya no lo leen, dices, ah, pues, así ya me ahorro la lectura, ya sé de qué trata, y así pasan muchas cosas, incluso hasta con el propio cine, de, pues, te platicamos la película, te explicamos el final, y ya mucha gente ve más de esos videos que ir a las fuentes que los inspiran, que a los cómics, que a las películas, entonces, uno podría pensar que el cómic la tiene más fácil hoy día, y estamos viendo que no, que hay una crisis de, ahora hay una crisis de lectores, más no de títulos, porque la verdad a mí me sigue sorprendiendo todo esto, claro, acá en México, podríamos también señalar el hecho de que no son tan baratos estos títulos, porque, pues, también importados de España elevan el costo de manera estratosférica, entonces tampoco es que sea algo tan accesible para un público en general, ya hasta, pues, termina siendo bastante elitista, quizá aquí habría que, pues, replantearse, por lo menos en México, cómo podemos acercar a un potencial público, lector, a las historietas, al cómic, al álbum gráfico, novela gráfica, como le quieran llamar, pero creo que tendría que haber, pues, distintas estrategias, ¿no? Diferentes espacios que también se difundan de, pues, bibliotecas, de cómic, de historietas, de acercarlos, creo que eso me parece a mí la manera, pues, más accesible, así también como se están haciendo estos esfuerzos de cineclubes, o de difusión cinematográfica por parte de distintas dependencias culturales, pues, creo que lo mismo podría hacerse con la historieta, y sí hay estas iniciativas aquí en México, con Paco Ignacio Taibo II, que, pues, también está muy enamorado del género de la historieta, y, pues, toda esta propuesta que tenían de poner libros a precios accesibles para que la gente pudiera tener toda esta gran oferta cultural a su alcance, pues, también hay varios cómics que se han incluido en esta propuesta de Paco Ignacio Taibo II, y, pues, es un pequeño avance, pero me parece que se podrían hacer más cosas, pero creo que intervienen muchísimos factores también aquí, económicos, sociales, culturales, y hasta, y hasta políticos. Pero incluso esta sobreabundancia, como para tratar de legitimizarla de novelas gráficas que están adaptando clásicos de la literatura, a mí me parece que hasta le hace más daño al cómic que acercarlo, ¿no? Porque es como tratar de reducir al cómic, de vean, a una imitación, ¿no? De vean, miren, este, en cómic se puede hacer lo que quieras, ¿no? Este, Borges, el Quijote, ya cualquier obra literaria como para acercar a la gente, no, pues, vamos a hacerla en novela gráfica. Y creo que no es el campo específico, cuando uno ve obras específicas del campo del cómic, de cómo se puede jugar con la narrativa, el tiempo y el espacio, y lo que se puede difundir a través de, del cómic, una miria de géneros, desde el cómic reportaje, el biográfico, en fin, hay una gran cantidad de, de títulos que quedan ensombrecidos, precisamente como por estos otros, a mi juicio, que están enfocados en adaptar obras literarias. No está mal, pero me parece también que hay una sobreabundancia de eso. Uno va aquí a los espacios, pues, en donde se venden estas novelas gráficas, las bibliotecas de Ducal, y la mayoría de lo que ves son adaptaciones literarias en formato de cómic, de, de novela gráfica. Me parece que estamos viviendo esa, esa transformación, esa transición, de la misma manera que el cine lo está viviendo con el streaming, que está viendo cómo va a sobrevivir, si el streaming le va a ayudar o le va a quitar, o cómo integrarse a esta nueva época. Y me parece que en Corea del Sur ya tienen un rato, haciendo esta apuesta por el futuro, en el formato de, de webtoon, y es impresionante porque en realidad no hay títulos que salgan originales en papel. Cuando algún título resulta ser, pues, lo bastante exitoso, sí se edita en papel. Hay, hay volúmenes, este, muy, muy bonitos, compilaciones, que se editan, pero no todos garantizan eso, ¿no? Solo realmente los que son muy populares y que el propio público exige de, sí queremos tenerlo. Oye, incluso hay, pues, un replanteamiento porque el formato en el que están presentados, pues, no está pensado para el papel, está pensado para escrolearse en, en pantallas. Entonces, estamos asistiendo a esto y me parece que aquí estamos, en México específicamente, no, hombre, tremendamente lejos, todavía están atrapados muchos en los ochentas, en los noventas, este, de, uy, vamos a hacer una editorial y que la industria del cómic en México, que está, híjole, esas discusiones ya están superadísimas y no se están dando cuenta que ya el futuro lo rebasó a todos aquellos que siguen hablando de esto. En, en Estados Unidos, de hecho, también, si uno ve, hay, hay también una gran cantidad de, de novelas gráficas que se venden directo en, en librerías, no tiene nada que ver con superhéroes y son para públicos, este, de jóvenes adultos y esos tienen un exitazo tremebundo y pocas veces cuando se habla de cómics, novelas gráficas, etcétera, se hablan de ese tipo de, de cómics, ¿no? Este, están todavía como muy anquilosados en una, en una época y me parece que el futuro, pues, los está rebasando, pues, ya no digamos el futuro, el presente y muchos críticos de, de, del cómic o muchos que, pues, están tratando de hacer cómics, pues, creo que todavía siguen, pues, muy anclados, y hablo de aquí de México, anclados a estas ya maneras que a mí me parecen como muy anquilosadas, muy antiguas de, de poder hacer, pero hasta ahí queda, ¿no? Entonces, me parece que también ahí les falta como esta manera de impulsar su, su trabajo, porque también ahí estamos hablando de una glutine como de, de temáticas, ¿no? Que antes eran muy inusuales, es decir, estas historietas autobiográficas, y hoy día ves también, pues, una gran cantidad, ¿no? De tiras, de, ay, me pasó esto, y, pues, al final, son como estas tiras estilo, pues, no sé cómo, este, en lo que se terminaron convirtiendo cosas como Garfield y todo, que dices, esto tiene que dar risa, o así es, o sea, no tiene chiste, o son aburridas, yo creo que así muchos, como que, asimilan ese tipo de narrativas, y dices, ah, pues, así debe de ser, ¿no? Porque, pues, así todos lo hacen, ¿no? Como que no hay mayor intención en todo eso, pero me parece que ahí es en donde está el acento hoy día en, en la historieta, pero me parece que hacen falta, sí, más, más lectores, muchos quieren ser creadores, pero, ¿dónde están esos lectores? Al final, al final de cuentas, realmente es muy difícil, pues, estar tratando de atrapar la atención de un público que, pues, mayormente está viendo hoy día, o videojuegos, o sigue a influencers, es la verdad, muchos están más al pendiente de videos de, de influencers, videos, pues, en TikTok, en, en Instagram, donde, como ya mencionaba, hace unos instantes, pues, te platican ya el cómic, ya para qué lo ves, para qué lo lees, no, les, chavos, ¿qué creen? Les voy a platicar de qué va Demon Slayer, el volumen tres, ¿no? Y pasó esto con Tanjiro, y, pues, dice, ah, ya, ya lo leí, este, pues, ya es como si lo hubiera leído, ya me lo platicaron, y en tres minutos o menos, ¿no? Muchos videos en TikTok, por ejemplo, me parecen que yo los llamo como el síndrome de la rana René, cansa a ver si nos están viendo en otros lados, bueno, Kermit, pues, de los Muppets, o la rana Gustavo, si nos lo están viendo en España, pues, es que la rana Gustavo. Bueno, pues, de esto que yo llamo ese síndrome de Kermit, de la rana René, o de la rana Gustavo, es que todos empiezan a gritar y se alocan, así como salía Kermit en los Muppets, así de, ah, y ahora vamos a ver esto, ah, el invitado pase, así todos los videos en TikTok, ¿no? Y te mueven la cámara y todo, y sí, ya haces videos de, no sé, ya hasta diez minutos desde, ay, está bien largo, videos de diez minutos, ¿quién se va a echar esto, no? Todo es rápido, así. Creo que por lo mismo, estos webtoons han tenido gran éxito, ¿no? Te dejan picadísimo, yo empecé a leer varios coreanos, y no sé cómo lo hacen, pero son, este, pues, capítulos que salen semanalmente, y la manera en como lo estructuran, sí te dejan bien picado, que dices, ah, ya quiero leer el que sigue, y así lo lees, no te lleva mucho tiempo, y son narrativas extensas, ¿no? No son, pues, no son tiras que terminen, no son chistes, no son anécdotas, que, pues, son cuatro cuadritos, la lees, y, pues, como la, es la herencia de las viejas tiras cómicas, insisto, de los periódicos, de los funis, de los sundays, y están simpáticos, pero hay quienes están haciendo cosas más complejas, que están jugando con una narrativa más, más larga, y justo se están también dando en este, en este ámbito, y me parece que esa es la manera en la que se puede generar más público lector, por lo menos en la teoría, en la práctica, pues, como ya lo hemos mencionado, hay una gran dificultad, por lo menos aquí en México, y también, pues, una gran inequidad, y injusticias económicas, sociales, de, pues, sí, tú, muy bien, pero, pues, seguro eres fifí, tienes conexión a internet, la puedes pagar, tienes aparato celular, para poderlo hacer, aunque ya la mayoría no podría presumir que cuenta con un aparato de internet, en realidad, pues, no es que la gran mayoría lo tenga, con las mismas capacidades para poder estar, a lo mejor, navegando en estos sitios, pues, en fin, ¿no? Sí, hay muchas más consideraciones, pero me parece que, pues, esto como para abrir más el debate acerca de, pues, cómo generamos a, a más público lector, y, pues, simplemente, aquí en México, una solución que me, me parece idónea, aunque a muchos seguramente ya también les va a parecer anquilosada, pues, son estas bibliotecas que tengan cómics, como ese tipo de iniciativas que tiene la, la Alianza Francesa, que tiene ahí, pues, en su centro cultural, pues, tanto como películas, para que la renta y el público, algo que también ya de rentar películas, un lugar físico, en físico, y cómics, ahí, pues, también, ¿no? Me parece que, pues, estos a mí se podría desarrollar aquí en México, hacer ese tipo de bibliotecas, ponerlos ahí, por ejemplo, en los, en los faros, lo cual precisa también a gente que sepa, pues, y, y, y sepa comprar, y tenga ahí una buena selección de historietas de, de todo el mundo, que esté abierto al público, que lo pasen a, a leer. Es difícil el acercar a la gente a la cultura, pero primero tenemos que tener, pues, estos pilares, literalmente pilares sólidos, en que digan, miren, aquí tenemos esto, eh, vengan a ver, y, pues, debe de haber programas también culturales, una feria, eh, no como estas Comic-Cons, este, bueno, ya quisiéramos acá Comic-Con, más bien como estos tianguis que luego se hacen aquí en México, que son muy comunes, eh, pero que realmente sirvan para acercar a la gente a la historia, como en Estados Unidos tienen este programa cada primer sábado de mayo, que es el Free Comic Book Day, en el que, pues, se regalan cómics, las tiendas, a las tiendas les cuesta, pero se regalan cómics, y es una gran idea, lo malo es que siguen yendo los mismos de siempre, o sea, de, ay, cómic gratis, no, pues, van a valer, la idea detrás de ese programa de, esto no lo tenía tan planeado, pero es que acabo de ir yo hace, este, pues, algunas semanas, al Free Comic Book Day de aquí, de Ciudad de México, todavía hasta no tengo un bolsado, este, y me traje, me traje mis cómics gratis, miren ahí, la pequeña Lulu, este, que no es lo que normalmente se, se, se está llevando por acá, miren, este es uno filipino, de horror, 13, que hay una serie de Netflix, inspirado en este cómic, y es un buen acercamiento para, miren, quieren conocer el cómic filipino, hay acá un, un manguita, este, que es, este, Su Antai Chan, están regalando 10 cómics, ahí en, en esta tienda, y, pues, me parece una gran iniciativa, este, el, ah, el 2000 AD, de ciencia ficción, este cómic británico, donde apareció el juez Dredd, en fin, hay un montón de, de opciones, claro, también en inglés, ¿no? Hay que, hay que decirlo, a lo mejor eso aleja a muchos, pero también creo que es una oportunidad para que, pues, puedan aprender inglés a través de los cómics, me parece que es una de las maneras más, la idea detrás de ese proyecto es acercar a gente, pues, que normalmente no va a esto, para que se dé cuenta de la gran cantidad de historias que se pueden contar a través de los cómics, muchos de estos obviamente, pues, son, este, como las, las probaditas de, de las historias, entonces la leen, se quedan, este, pues, interesados, y aquí hasta les dicen, no, pues, mira, tenemos más títulos, puedes, este, acercarte a tu tienda de cómics, en fin, me parece una gran iniciativa, pero que no está llegando a la gente, y que, bueno, incluso ahora sí que predicando a los convertidos, pues, también es una manera de que vean que hay vida después de los superhéroes, o sea, que no hay nada más Marvel y DC, sino que hay una gran cantidad de narrativas que, que pueden encontrarse, ¿no? Y quizá iniciativas como esta, que se puedan expandir, por ejemplo, a las librerías de Ducal y crear un cómic aquí, que se distribuya gratis, ese mismo día que ya está instituido del primer sábado de mayo, y que se diera también una especie como de, 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 de samplers, pues, de, de, de muestreo de qué es lo que se está editando por parte de Ducal, ¿no? Y es gratis, así de, llévatelo, ¿no? Échale la ojeada, y va a cumplir la misma función que, que estos del Free Comic Book Day, ¿no? De, ah, sí me interesó, este, pues, regreso a comprarlo, es, en fin, eso me parece que puedes también acercar a los lectores, porque tú les dices gratis, y la gente va a lo que sea, regaladas hasta las puñaladas. Claro, se necesita presupuesto ahí, obviamente, pero es un presupuesto bien invertido, de sacar un tiraje para, pues, este tipo de, de muestras, de sampleos, de lo que se está realizando, o de lo que está trayendo Ducal, de lo que puedes encontrar, de lo que es la novela gráfica, eso sería fantástico, y sería, creo que una buena manera de enganchar a, a un público. Pues, son, este, hechos específicamente para este día, ¿no? No son los que ellos escogen, por acá lo voy a acercar a muchos, seguramente lo deben de conocer, acá arriba, pues, dice Free Comic Book Day, o sea, son cómics especialmente hechos para ese día. No necesariamente tiene que ser el mismo día que, que se hace en Estados Unidos, puede ser en el Festival del Libro y la Rosa, por ejemplo, se me ocurre, que, que podría hacerse para, este, promover también la novela gráfica, en fin, ya, contrátame, Paco Ignacio Taibo 2. Robbins, estas ideas, el chiste es que, este, se promueva más la, la lectura de, de los cómics ya, pues, desde un contexto, pues, como el que vivimos en México, ¿no? Hay, eh, algo que a nosotros, como en México, como que todavía no lo registramos, ¿en serio se puede hacer eso? Aquí, porque, como bien dices, estamos muy viciados en todo eso, pero, pero una generación, porque tú le dices esto a las, eh, nuevas generaciones, a gente, obviamente, más jóvenes que nosotros van a decir, no es cierto, o sea, no funciona así, y uno le dice, claro, es que no sabes a la que te metes, son idealistas, uy, chavos, si yo les contara cómo está la historieta, bueno, eso fue antes, ¿no? Eh, digo, aquí estamos en esa época de, de transición, porque sí sigo viendo vicios, pero también como de la gente de nuestra generación, ¿no? Como que se quedaron muy resentidos, como que, eh, están con este síndrome postraumático, que no han logrado superar, y todos creemos que así es la historieta, y, y no podemos salir de este shock, ¿no? Eh, incluso la crítica también a lo que te refieres y, y mencionas, pues también se quedaron así, en eso de hacer el escarnio, y de vendetas personales, este, si bien, por ejemplo, ahora ya que sale ahí al tema de beef, ahí, pues, es muy chispita en algunas casas, en muchos casos, Rick Reyes, pero pues igual, obvio, este, de esta manera en la que se, si se ensaña sobre ciertos, eh, autores, no sé si esté bien o no justificado, cada quien sus vendetas personales, pues, pero en un inicio no era tanto eso de crítica, es más bien de, ay, este, pues tienen justo como el nombre lo dice en inglés, de beef, tenemos acá rencillas, yo lo voy a sacar, te voy a exhibir, y es eso, nada más, pero pues también, este, Rick Reyes, pues de vez en cuando saca ahí, eh, estos artículos, estas notas, ya más de crítica, de buscarle, ¿no? Todo eso. Por cierto, que por cierto, yo diría que cuando publica esos, 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 este, bueno, cuando hace esos comentarios de cómics, esos casi no tienen, eh, respuesta. No, yo creo ni los lee, porque aquí más bien nos divierte, eh, justamente la desgracia ajena, y el burlarte del otro, y hacer el escarnio, y sí, 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 y nosotros contra ustedes, eh, millennials contra boomers, o sea, es la confrontación, pues, y de ahí no sale nada, más que, pues, igual el rato de diversión, y que sacas, pues, a lo mejor todo el estrés del día, eh, pero vas a generar estrés en otras personas, en fin, es un cuento de nunca acabar, y no es algo, eh, propositivo, estamos enviciados justamente en todo eso, ¿no? Es ahí un círculo, eh, del cual, pues, esta generación X a la que nosotros pertenecemos, pues, ni para adelante, ni para atrás, este, por hablar ya de generaciones para que nos vayan entendiendo más, pero pues ya, jóvenes millennials, silenials, que son como ajenos a todo eso, pues, igual lo ven y se divierten, y el, ahora sí que nada más le aprietan el me divierte en redes sociales, jiji, jaja, y también hay, hay mucho, como dirían en inglés, mucho vitriol, hay mucho odio, pues, caray, eso no, no aporta para nada, digo, es, es divertido, quizá para algunos, pero, pues, tampoco es que esté promoviendo una crítica, eh, pues, mucho más constructiva, de para dónde va el cómic, qué podemos hacer, para dónde va, y yo, ya, leyendo bien, debil, cuando sí, justo pone ese tipo de, de artículos que encuentra unos bien interesantes, como bien dice, cero respuesta a nadie, ahí, como que no hay nada de, ni a nadie de a quien hacer escarnio, pero este es el deporte nacional, ¿no? El hacer escarnio de, de los demás, ahora sí que ya la, la propia historia, este, juzgar a estos autores, si, si trascendieron, no trascendieron, se quedaron ahí, o, o, formaron parte como de una élite, pero, pues, yo creo que más bien hay que fomentar, eh, la lectura, el pensamiento crítico, el ver, eh, pues, el repensar la, historieta mexicana, porque muchos me parece que siguen anclados en ese vicio de, creer que se puede hacer una industria de, el cómic, todavía también hay que pensarlo, y me parece que muchos lo están dejando de lado de parte de nuestra generación, que estamos ya en un mundo globalizado, ya no podemos hablar de, de industrias, este, solitarias, islas, como decías, del rock, por ejemplo, que es un archipiélago, eh, es como el cine mexicano, lo mismo, también dicen, no, la industria del cine, que está mal, y siempre, ¿no?, quejándose, uy, los televisos, las producciones de videocine, ahora que sí, Derbez, antes los bichir, no, y los bichir en todos lados, no, uy, Derbez en todos lados, en fin, pero cuando hay otras películas, cuando hay otras propuestas, ni las van a ver esa misma gente que se queja, ¿no?, siempre dicen, ah, siempre es lo mismo, te ofrecen algo diferente, no vas a verlas, este, es la queja constante, nada más, y, híjole, Derbez acabando con el cine mexicano, de plano, este, no sé si es la misma gente que, bueno, ahí les presentas Nudo Mixteco, por ejemplo, que está ahí en cartera, la fueron a ver, saben de qué trata, este, Ángeles Cruz, su directora, oaxaqueña, este, interesantísima la película en el fondo, en la forma, toda esa gente que se queja de, ay, otra película de Derbez en Apple Plus ahora, fueron a ver esas cosas, lo mismo en la historieta, ¿no?, es de, uy, nos quejamos de los mismos de siempre, han leído cosas nuevas, distintas, diferentes, y hablo, sí, de esa gente que, pues, sí tiene los recursos, como para andarse quejando, poniéndole Mi Divierta en Internet, seguramente sí podrá tener los recursos de comprar alguna, porque seguro van a, a, a la mole, o, no sé, digo, hay opciones, en el sótano, en Casa del Libro, Global Comics, donde quieran ir, hay cosas bien interesantes, ¿dónde están los que estén, estén haciendo ellos ahí como su, su videoblog de reseñas, ya que en esos estamos? Más de que, más de que te cuento el cómic, como hacía también en nuestras épocas, me acuerdo ahí en la tele, Marusha Vilalta y Severo Mirón, que te salían, ay, pláticame un libro, ¿no?, y era como muy novedoso, pues, también hay muchos booktubers, eso, y ¿dónde están los historietubers? Pues, ¿por qué no ser más proactivos? De, ok, no me gusta lo que hace este Don, este Boomer, este, pues, les recomiendo esto, miren esto, este, les puede cambiar la vida, o sea, les va a volar la cabeza, este autor, por tales, tales razones, a ver, chequenlo, chequenlo, en fin, ¿no? O sea, ahí están las, las herramientas, y muchos los están haciendo, pues, en España, en otros lados, o sea, aquí en México yo no he visto que alguien haga esto, igual, a lo mejor me falta, díganme, este, igual no decir, claro, Boomer, tú, perdón, soy generación X, para decir, no importa, eres Boomer, ya estás grande, este, estás hablando y no checas el dato de, hay este tiktokero, hay este, en fin, puede que sí los haya, perdón, igual yo ahí, a lo mejor si no lo sé, pero, pues, debería de haber más, ¿no? Y de, me parece que esa es otra manera en la que se puede, pues, hacer, ir rompiendo estos círculos viciosos, ¿no? Que sí sea informativo, pues, claro, siempre va a haber alguien que les va a tirar, ¿no? Siempre vas a tener tus haters, va a decir, ese güey no sabe, bueno, pues, hazlo tú, este, contéstale, sacando tu propio canal, ah, y ahí se van a dar cuenta que, pues, no es lo mismo estar echando carbón y tirando calor, pues, a recibirlo, ¿no? A decir, a caraynos, aquí sí está, este. En ese ámbito, pues, me parece que deberíamos de insertarnos, ¿no? Y de ser mucho más críticos y de tener pensamientos más críticos hacia todo ello y, pues, de todo lo que se produzca, pero creo que lo hacemos primero con el estómago, así de, ah, no, así que, no, estos, eh, infames, eh, cartones del totopo, no, no, es basura y otros, no, es él, él dice lo que otros callan y este, en fin, ¿no? Pero es algo muy, muy visceral, a final de cuentas, ¿no? ¿Quién sabe, así, en el futuro, ahora que lo mencioné, pues, todas esas tiras del totopo, pues, igual se van a poder analizar ahí desde una perspectiva, decir, miren, en esa época de, pues, los dos mil, fines de los dos mil diez, en los dos mil veintes, en este cambio de paradigmas que estaba sufriendo la sociedad, pues, había gente que pensaba así, que daba esto, no es como para validarlo ni nada, pero también queda como un referente, al final de cuentas, ¿no? Y hay que, pues, verlo desde esa, desde esa perspectiva también, ¿no? Este, pues, como mero hecho curioso, ¿no? Todos tus indies, las regias, y en fin, todas estas cosas, ¿por qué tuvieron éxito? Este, ¿a qué se debió que tuviera tanta, pues, tanto arrastre? Y a su vez, pues, después tanta crítica, independientemente también de lo que piensen los autores, porque uno va revisando también lo que piensan los autores que a uno le gustaba ya cuando leías, ay, este autor piensa así, o piensa de esta manera, ¿no? Este, Frank Miller, por poner un ejemplo más reciente, dice, Frank Miller piensa así, dice, híjole, no, caray, mejor, este, no te acerques a tus ídolos, ¿no? O, pues, el caso de Lovecraft, por ejemplo, ¿no? Este, que a la fecha, me parece que ahí son de estos casos en donde, pues, sus seguidores sí saben cómo separar muy bien al autor de la obra, ¿no? O decir, no, pues, logró todo esto, pero si el autor era verdaderamente, pues, no digno de celebrar, ¿no? Racista, y bueno, con todas estas, que también, bueno, dado los contextos en los que crecen, sí, ¿no? Pero me parece que nos hace falta quitarnos mucho de, de esto, ¿no? Y de, pues, más bien dedicarse uno a la, a la creación, y a, y a pensamientos más críticos, y a buscar soluciones, pues, incluso de manera individual, de cómo hago para monetizar mis historias, ¿no? Eso es lo que quiero, quiero vivir de esto, pues, no lo lograron las generaciones anteriores, pues, yo sí quiero, porque ahora sí tenemos las posibilidades, quizá irme a Webtoons, o, o yo hacerlo de otra manera, en fin, creo que hay las posibilidades que no se tenían antes, y me parece bastante absurdo que sigamos discutiendo lo mismo, por lo menos nosotros, generación X, que se estaba haciendo en los, que se estaba diciendo en los noventa. Hay pocos ejemplos, yo recuerdo, este, creo que esto fue en la década de los noventa, también como con este boom que se empezaba a dar, y que se hacía ahí con todos los medios, que en la jornada Ernesto Priego empezaba a hablar, pues, de crítica de, de cómics, ¿no? De hablar por ahí, es Mauricio Matamoros, de vez en cuando, también en los espacios que le han dejado, pues, también ha hablado acerca de, de crítica de cómics, que tiene que tener, yo creo que lo mismo que una crítica literaria y que una crítica cinematográfica, tienes que tener un bagaje muy amplio de, de cultura general, y también de cómo funciona el lenguaje en el que te estás especializando para la, para la crítica, es decir, cómo funciona la literatura, cómo funciona el cine, sus, su lenguaje, el fondo, la forma, y, pues, también con base a tu visión muy personal, pues, vas desgranando justamente la obra, ya sea la obra cinematográfica, la obra literaria, la obra teatral, en fin, sí, sí hay como esa tradición en cómics, no hay realmente, ¿no? O sea, fuera de, estos personas que, que no, no me vienen más, a lo mejor por ahí se me están escapando más, eh, pero, si las empezamos a nombrar, no van a pasar de, de más de diez, ¿no? Bueno, que me estoy yendo muy lejos, más de cinco, y si tú hablas de críticos literarios, o sea, de crítica cinematográfica, fácil, van a salir más de cinco, ¿no? Dices, ah, él que escribe en tal, en el semanario tal, este crítico tan famoso, en fin, entonces, creo que se debe de tener justamente eso, alguna vez, también hace muchos años, ahí me, me preguntaban, pues, ¿qué se debe de estudiar para ser crítico de cine? ¿O qué debes de tener de herramientas? Pues, yo creo que no es de que debas de estudiar algo en específico, el crítico más connotado que tenemos hoy día en México, el más visible, Jorge Ayala Blanco, pues, estudió química, es químico, ¿no? No es que él se haya dedicado a estudiar crítica cinematográfica, en fin, y aparte de que, pues, es un ávido lector, uno lee las críticas de Jorge Ayala Blanco, y bueno, claro, dirá, no le entiendo nada, o esto ya se pasó de mamador, ¿qué es esto? No se le entiende, pero habla también, bueno, de todo el bagaje que trae, de años, ¿no? De una corriente también que unía a lo literario a la hora de hacer estas críticas hacia el cine, y la verdad que aquí en México no existe, pues, una tradición de crítica de cómics, porque, pues, también cuáles cómics, ¿no? Es algo que apenas empezaba a desarrollarse, porque en la década de los noventas, cuando ya hay, pues, toda nuestra generación, la generación X, que viene como a validar toda esta cultura popular y los cómics, y también es cuna de autores importantes de esas últimas décadas, bueno, los últimos diez años del siglo XX, que salen autores importantes en Estados Unidos, que son los primeros a los que tienen acceso, pero también autores españoles que nos llegaban a través, pues, de estas revistas de Simó, Crisona 84, y El Víbora, pero que los bros Hernández, o que si Alan Moore, o que si Dan Klaus, o que si Brescia, por ejemplo, sí, sí tuvimos como mucho bagaje para poder apreciar más la historieta, mucho más que una generación antes que nosotros, ¿no? La generación de Ariel Dorfman, por ejemplo, y para entender el pato Donald, y toda esta ideología que se tenía antes de relacionar estos productos de cultura popular con el imperialismo norteamericano. Me parece que falta más gente educada, realmente, que lea, pero no cómics, que lea en general, ¿no? Teorías de distintos ámbitos, y que sepa contextualizar, este, hay que ser alguien que se prodigue de una cultura amplia, una cultura general amplia, pero también, este, hablas de algo bien importante, muchos de los que trabajan en la academia, simplemente como para poder, pues, a lo mejor tocar un tópico que no está como tan quemado, o, bueno, ya el cómic me parece que sí lo está, pero como darle este enfoque de, oh, sí, ahora voy a hablar de cómics, todo, entonces vamos a agarrar, este, pues, Carmatrón, y lo vamos a insertar desde la óptica de, qué dijo Sigmund Bauman, y cómo lo inserto con Carmatrón en la sociedad líquida de la historieta, aunque puede parecer hasta muy mamón, y seguramente lo va a hacer, pero a lo mejor, quien hace este estudio académico, tampoco está tan empapado de cómics, ¿no? O sea, sí es, es una chambota también, es que es bien raro, porque los que están del lado de los cómics, que igual le saben mucho, pero no tienen como las herramientas de, de juicio crítico, como para sostener de manera periódica, críticas, ¿no? Y críticas bien estructuradas acerca del cómic, pero quienes a lo mejor pueden tener esas herramientas, todos esos académicos, ya si nos vamos a lados más exquisitos, no necesariamente tienen que ser académicos, pero en el ejemplo que muestras, pues, obviamente sí hay muchos que se dedican a hacer este tipo como de ensayos, pero no están tan empapados, ¿no? No están empapados de toda la historia del cómico, de lo que están hablando, y lo toman y lo analizan a lo mejor de manera muy aislada, y a las conclusiones a las que pueden llegar, me parece que pueden ser muy equívocas, ¿no? Porque no tienes el cuadro completo, o sea, lo que yo luego pongo de ejemplo es como si estamos viendo un mural, y desde muy cerca, entonces tú lo vas a describir de cierta manera, en que tu perspectiva lo está viendo, pero si te alejas cada vez más vas a ver, ahora sí que literal el cuadro completo, toda la imagen, es la realidad es un prisma, y cada quien está a lo mejor en un lado del prisma, y uno va a decir es que la realidad, mira, es roja, y otro está del lado verde del prisma, y dice, estás tonto, que una vez es verde. Si nos hacemos un poquito más atrás y vemos lo complejo que es, nos podríamos entonces ir acercando a pensamientos críticos, pero también una necesidad de investigar más, y por eso también mencionaba que es importante recuperar esa historia de la historieta, que se sigan editando, bueno, no que se sigan, que se empezaran a editar, pues todas estas cosas que se quedan en manos de coleccionistas, y está muy bien que los tengan ellos, pero luego cuando fallezcan, y qué va a ser de eso, pues va a pasar otras manos de privadas, luego esos cómics se van a echar a perder, y desapareció, desapareció toda esa memoria, no hay un esfuerzo por recuperarla, que también me parece que hay otro gran vacío, porque no es suficiente lo que tienen en la hemeroteca, y mucha gente también en su momento se voló cosas de la hemeroteca nacional, me ha tocado ver en páginas de Facebook de ventas, que pues luego dicen, miren, dice hemeroteca nacional, esta historieta, y se las volaron de ahí, y pues se desperdigan, y vuelven a quedar ahí en manos de coleccionistas, y pues ya no saben en dónde van a acabar estas cosas, entonces hay sí tremendos vacíos, uno ve por ejemplo, me sorprende mucho, porque he leído historias de nacionales, de cómics, por ejemplo de Corea del Norte, hay un libro por ahí bien interesante, de la historia de los cómics en Corea del Norte, y vienen este, pues, eh, fotos, escaneos de cómics de Corea del Norte, y me dicen, caray, está más completo, y si alguien quisiera saber de la historia de los cómics, Corea del Norte, hay un libro y está súper completo, no es posible que de Corea del Norte, y de México no hay nada, este, para tenerlo de manera más accesible, digo, están los libros de Roger Bartra y Armando Borreco Echea, descatalogados, por cierto, también ahí se los andan peleando, y que por ahí, ah, ya salió un PDF, a ver, pero, eh, no es algo que constantemente esté ahí tan a la mano, y que haya varias obras que hablen de esto, o que haya reediciones, y está bien que estén por ahí, pues ya, la, la familia Burrón, por ejemplo, que uno la encuentra ya, hay en los Educal, en Porrúa, pero hay muchas obras que faltan, hay cosas importantes, y, pues, muchos coleccionistas, pues, también lo entiendo, luego, pues, no tienen ellos los medios, y terminan siendo como gatekeepers, por decirlo de una manera, ¿no? De aquí esto es mío, y acá, en fin, aunque quisieran ellos, pues, compartir su colección, ¿a quién se la van a dar? ¿Quién se van a, quién se va a dedicar a hacer estas ediciones? Le interesa, de hecho, a, a la cultura de México, a los responsables, rescatar todo esto, ¿sí? Este, darían el presupuesto como para que se escanee todo esto, o que se hagan reimpresiones, se edite en forma de libro, o en forma de fascículos, o ahí, entonces, ¿cómo se puede construir una crítica también? ¿Cómo alguien puede hacerse, pues, este, más conocedor de la propia historia del cómic nacional, si no tienes acceso a ella? Entonces, va a ser como una historia reciente, también hay, hay, hay muchos huecos por ahí, y que, pues, van en detrimento de una construcción de, de la historieta nacional, y, entonces, sí exige mucho, y luego, pues, crítica, si no te van a pagar, pues, ¿pa de dónde, mijo? ¿No? También, así, pues, ¿a qué? Muchos dirán, sí, está muy bien, y todo esto, a lo mejor, alguien de, quien nos estaba viendo y escuchando, reúne, pues, estas características, dice, pues, sí, pero, ¿y dónde publico? ¿Y quién me va a pagar? Y justo son estos autores que acabas de nombrar aquí en México, que me parecen que están, como en esa misma línea, ¿no? De no hacer una industria de cómic, ¿no? Como se soñaba antes, o de seguir esas mismas, esos mismos senderos que dictaban la generación de atrás, de así se debe de ser, sino que ellos están haciendo sus propias obras, entendiendo desde sus propias perspectivas nuestro entorno, al país, y son obras bien interesantes, y que, pues, me parece, ese es el futuro que muchos van a seguir desarrollando, ¿no? De cómo se estructuran estas nuevas historias para estos otros públicos, completamente ajenos a los fanboys de las historietas, que, pues, siempre, cuando se habla de esto, pues, resultan ser como los, como los mismos, ¿no? Y me parece que es gente que quiere llegarle a un público más amplio, no solamente a los que, pues, son muy frikis, o que son muy fanboys, o que solamente leen cómics, sino a todo esto. Lo mismo está ocurriendo en el cine, también, este cine, pues, independiente, que está hablando desde otras perspectivas, ya no lo mismo, de Ciudad de México, Colonia Condesa, este, sino de otras problemáticas, desde otros registros, y que, al igual que en la historieta, pues, no, no llegan ni siquiera a las grandes plataformas. Me parece que, pues, tiene que ser esto mucho más amplio, con iniciativas de esa misma índole, obviamente, gratuitas, ¿no? Si no como los acercos, los clubes de lectura, pues, así, así deben de ser, así deben de funcionar, y me parece que para la difusión del cómic, pues, pues, tendría que ser necesariamente así, entonces, yo insisto que se puede hacer todavía esto, con nuevos autores, no tendremos la historia de la historieta, pues, para difundirla, pero, bueno, con nuevos autores, para que se pongan en contacto con el público en general, que es a donde se tiene que llegar, y no a los mismos de siempre. Me parece que los autores, o aquellos que hacen alguna obra de teatro, de una serie para televisión, que escriben literatura, quieren que su obra llegue a más gente posible, y que no nada más sea restringido a unos cuantos, ¿no? Entonces, creo que los autores estarían incluso, pues, más agradecidos de ese tipo de clubes de lectura, con estos nuevos autores, que se pusieran ahí, y te digo, pues, en escuelas, en los pilares, universidades, ahí, este, al alcance de, pues, de más gente. Entonces, mira. Déjame ver si por acá, es que por acá tengo mi bonchecito, de, de, ahora sí que no venía preparado, pero, híjoles. Bueno, más bien tengo acá el montonal. Pues, de nacionales, fíjate que, para ir empezando, pues, yo siempre recomiendo a Alejandra Elena Gámez. A mí me parece que, de Mountain With It, y bueno, los libros que tiene, no, no solamente Mountain With It, es que también, fíjate que aquí entramos como a esta situación de la manera en que puedes conseguir los materiales. Ya no sé si su material se consiga, los que están editados, este, pues, en formato físico. Llegué a ver por ahí uno, creo que en Global Comics, ahora, como un mes, por ahí, me parece que por ahí vi que tenían algunos, pero luego, es, quizá lo injusto luego de recomendar cosas que ya no las consigues. O sea, está muy bien que estás recomendando, pero quiero leerla, ¿dónde? A mí me pasa luego con esto, y justo iba a comentar este error de recomendar cosas que a lo mejor no, no, no se consiguen, yo sigo muy, en el caso de cómic gringo, o extranjero, esta obra que a mí, siempre que me preguntan, hablo de ella, de Chris Ware, que se llama el de Construyendo Historias, que aparte está en español, y eso me parece también muy importante, que se consiga en español. Antes estaba en los Educal, por ahí lo llegué a ver, creo que de manera infrecuente, pero lo llegan a traer, ese de Building Stories. Me parece como lo más ambicioso que he visto en cómic desde hace mucho tiempo, aparte de que el título en inglés es un juego de palabras, construyendo historias, pero también historias del edificio. Es una caja, es una caja que aquí nos está mostrando, que parece una, un juego de mesa, un juego de mesa. Tú lo abres y vas sacando cómics de diferente tamaño y formatos. Ese que es como el tablero, justamente de un, como de juego de mesa. Lo ves y dices, ah, sí, es como juego de mesa. Y está uno que es como de, hay uno de, como de libro de oro, de estos así libros infantiles, de el gran libro de oro. Luego hay uno que es como un periódico, está otro como un minicómico infantil, de una abejita, este, en fin. Lo que me parece, una obra que me avasalla en ese aspecto, es cómo están planteadas las historias. Aparte son historias muy interesantes, a la altura de cualquier obra literaria, historias que se desarrollan en un edificio y cómo se intersectan esas historias. Lo más interesante de ese Building Stories es que puedes agarrar cualquiera de estos cómics que vienen en distintos formatos y tamaños que acaban de ver, y tú mismo vas formando tu historia. Por eso se llama Construyendo Historias. Porque no importa en el orden que lo leas, vas a tener una historia que vas a comprender perfectamente y que te va a llegar y que son profundamente, este, hasta desgarradoras. Y que hablan de la condición humana, a final de cuentas. Entonces, esta manera de experimentación y de jugar con la narrativa, no importa en el orden en que tú lo leas, vas a llegar como a la misma conclusión. Pero tú armas tu historia. Me viene a la mente este cómic que se llama Aquí, que no sé si también ubicas, que también es bien experimental. No sé qué año es, pero pues ya se han cargado el ratón. Una joya es, igual de experimentación del tiempo y el espacio, de una historia, ahora sí que desde la época casi casi prehistórica, de un sitio en específico hasta el futuro, ya cuando se extinguió la humanidad. Y esto es a mí lo que, bueno, últimamente me agrada mucho en ese tipo de experimentación en historietas, que va más allá de lo que uno podría concebir. O sea, son historias también muy literarias, es decir, que te hablan de esta condición humana, de lo que habla, pues obviamente, toda obra literaria. Pero con las posibilidades de la historieta. Y eso no se podría hacer en ningún otro formato. No se puede hacer ni en cine, no se podría hacer ni en televisión, ni en literatura. Es imposible. Y eso es lo que me gusta justamente de eso. Y ya, digo, lo meto al calce porque viene como dentro de la onda experimental. Y ese también lo tenía por acá, pero lo tengo en una pila. Que ese sí no creo que lo tengas porque es de superhéroes. Es de Matt Fraction, de Hawkeye, de Ojo de Halcón. Este personaje de Los Vengadores. Lo que hace Matt Fraction con David Aya, o David Ha. Hay un número. Bueno, todo su arco narrativo es también súper experimental. Y para ser de superhéroes me sorprende muchísimo. Creo que es la historieta de superhéroes que más me ha sorprendido de todo este siglo XXI. Y una reciente del año pasado. No es como tan ambicioso, pero la manera como le da la vuelta es de una chica japonesa que se llama Peach Momoko. Y es una reinterpretación de todo el universo Marvel, pintado como en acuarela. Pero como si fuera de la... Del Japón antiguo. Es una chulada ese. Pero este que me refiero de Hawkeye. Es una narrativa muy en deuda con Chris Watt. Hay un número que es el que más me gusta. Aunque de por sí toda la historia completa también tiene una gran complejidad. Y un gran juego narrativo también del espacio. Y de cómo acomodan los paneles. Es que solamente he visto a Chris Watt que hace esto. Bueno, también en esta obra de aquí. Y hay un número donde no hay diálogos prácticamente. Y está hablado con lenguaje de sordos. Porque el personaje es parcialmente sordo. Entonces lo va a visitar su hermano que es sordo. Entonces todos se comunican con puro lenguaje de señas. Y también hay un número visto desde el punto de vista del perro. Que tiene el personaje. Que le llaman el perro pizza. Porque solamente como pizzas. Y está estructurado como si fuera un cómic de Chris Watt. A mí me sorprende mucho esto. Porque creo que ese cómic es el ideal para enseñarle a la gente que lee cómics de superhéroes. Las posibilidades formales que tiene la historieta. O sea, más allá de lo típico que ven del lenguaje del cómic superheróico. Y los splash page. En fin. Es muy restrictivo y muy común dentro del género. Me sorprende que estos autores traigan una propuesta narrativa y visual atípica. Completamente atípica dentro de los cómics. Y de hecho, si debo de decir que ya fue... Estos cómics salieron en una época en la que yo estaba alejado de los cómics de superhéroes. Pero leí una reseña. Justamente lo importante de las reseñas. Leí una reseña en Comics Journal. Y estaban sorprendidísimos los de Comics Journal. Esto salió en un cómic de superhéroes de Marvel. O sea, de... En serio. Jamás hubiéramos imaginado esto. Y es todo un análisis, aparte, bueno, de la reseña. Es un análisis bien semiótico. De todos los números que hicieron. David Aya y este... Matt Fraction. Y de ahí, pues dije, no, esto lo tengo que conseguir. Lo leí. También me voló la casa. Dije, es lo más parecido que he visto a Chris Ware. Es como Chris Ware para principiantes. Será también por acá... Lo tenía por acá cerca. Pero la pareja de Alejandra Elena Gámez. Que también se dedica a ser historieta, AXUR. Que él... Ya hablando como de este plano, también como de lo... De lo formal, de la forma. Me agrada mucho cómo cambia de estilo. Y de manera de narrar según el tipo de historieta. Que puede, pues, modificarlo fácilmente. No, esta... Historia que se llama esto no es un cómic. Que es biográfica. De cómo él se acerca. Creo que también podría servir para... Ejemplificar cómo a muchos entusiastas de la historieta jóvenes... Se van a reflejar en ella. Más allá de que también el cómic autobiográfico para muchos sea de flojera. Y de, ay, ¿por qué nos interesan sus historias? Es como empatizas justamente con él. Que quiera ser historieta. Y, bueno, su historia familiar. Y aparte, la manera en cómo lo representa gráficamente. Pues, siguiendo este ejemplo muy de Art Spiegelman. De antropomorfizar a los personajes. Pero me parece que el hacerlo como de manera antropomorfa. De ponerse ahí como este mapachito. Y de simplificar mucho esos personajes. Para que a lo mejor no te estés clavando tanto en el dibujo tan perfecto o no de los personajes. Creo que va directo a lo que te quiere contar. Es muy sencillo. Pero a la vez tiene esta complejidad de cómo empatizar. A mí me gustó mucho. Creo que lo logró. Ganó, creo que por ahí un premio. De hecho, por eso lo editaron. No sé si quedó por ahí en segundo lugar. No recuerdo si fue Pixelatlo, uno de estos. Y me parece también una manera en la que una generación que no es tan, tan joven. Tendrá el que como unos 30 años más o menos. Más joven que nosotros. Pero ya también ciertamente quizá en un plano mayor de los que ahora estas nuevas voces también están por ahí surgiendo. ¿Qué más? Es que el de Emi, por ejemplo, se me gusta muchísimo también. Qué bárbaro. Tan su calidad. Narrativa. Y es un talentazo. Qué bárbaro. La verdad me... Me sorprende que no tenga el éxito que yo creo que debiera de merecer ella. Si no hay apoyo institucional, no se puede. Y eso lo vemos en otros casos de éxito en Europa, Francia, en Bélgica, en Corea del Sur. Todos estos han tenido apoyos institucionales para impulsarlo. Casos ya muy particulares, Estados Unidos y Japón, que han tenido diferente evolución. Pero son casos también muy, muy especiales. Incluso, bueno, en España también hay ciertos apoyos ahí institucionales. Mucho más que acá, obviamente. Este... Si no hay un apoyo por parte de esos aparatos, está difícil, porque lo que hacen nuestros autores, pues es lo que están haciendo, ¿no? Por su lado, este... Los que son afortunados, afortunadas de que los edite una editorial mediana, grande, océano, caligrama, en fin. Pues ya, más o menos, la tienen de gana y entre comillas. Si hay material creativo en México, eso no... Y creo que hoy día hay mucho más de lo que había hace 20 años, hace 10 años, fácil. Creo que hoy hay más efervescencia, hay mucha gente trabajando. Hay de todo, pues. Al final de cuentas, pues todos estos buenos deseos y utopías, lamentablemente. Pero, por lo menos, en el lado creativo, sí me parece que hay una gran diferencia a este vacío que existía antes. Entonces, de nuestra generación X, con estos sueños ahí de superhéroes nacionales, como ya también lo han discutido en muchos lados. Si no, Palman y este superpulque, por decir, ¿no? De, ay, vamos a adoptar algo... Lo que llaman codigofagia, pues, ¿no? De asimilar elementos ajenos a nosotros, completamente del extranjero, pero sintetizarlos y producir algo netamente reconocible como mexicano. Y que, pues, el caso del superhéroe, pues, era como lo más obvio, ¿no? Y de lo que aspiraban muchos de estos en los noventas, o de hacer estas otras, este, como ondas al estilo, pues, heavy metal, quizá, ¿no? Como muy influidos por eso gallito y derivados. Y ya, ¿no? Ya como que, uy, ya se acabó con eso la historieta, ya no hubo más. Y, en fin, me parece que no han, pues, checado como a todas estas mujeres talentosas y estos jóvenes talentosos también que están actualmente haciendo cosas bien interesantes. Entonces, desgraciadamente, pues, ahora nos enfrentamos a la distribución y cómo esto puede llegar a más público. Yo no sé, insisto ahí, que a lo mejor, pues, las vías digitales, porque en editoriales lo veo muy complicado, ¿no? Muy difícil todavía que se abran a editar de manera mucho más amplia novela gráfica. Como que todavía tiene ese estigma la novela gráfica de, pues, del propio nombre de, ah, pues, vamos a poner la adaptación de, adaptaciones de Jane Austen, este, de Paco Ignacio Taibo II, por decir algo, no sé si existan, pero seguramente sí, de Velasco Aranchen, en fin, no. Está bien, pero creo que esa no es la manera en que se va a lograr una respetabilidad y difusión de parte de toda esta nueva generación de autores. Y es ahí lo difícil cuando viene la hora de recomendar. Está bonito recomendar dónde los leo, dónde adquiero todo esto que hablan, dónde están estos autores, dónde puedo conseguir este de Sonora, del que han hablado. Y creo que falta dar el siguiente paso, ¿no?, de llegarle al público en general. Por eso siempre traigo a colación a esta chica, Alejandra, porque me parece que ella es como la avanzada de toda una generación que está dando como ese salto de darse a conocer en internet, de publicar libros en físico, de estar, aparte, en Latinoamérica, ya con alguna de sus obras, y de estar trabajando de manera constante en el webtoon, y luego sigue haciendo cosas del mountain with it. Sí, sí, me parece que tengo una chica que trabaja muchísimo, y es que esa es la clave, de estarle trabajando, le hace luego sus envivos, está poniendo hasta luego sus tiritas de cosas que le suceden ahí de manera cotidiana. No muchos tienen esa, pues, fuerza de mantenerse para seguir estando presentes en el medio de la novela gráfica, del cómic. Es la verdad también porque leo a varias y a varios de estos autores, llega el burnout, sí, y terminan, pues, agotados de tener que estar de manera constante y presente dentro de esta presencia de autores, porque si no los ves desaparecen, así de, no, pues ya, este ya no publicó, este ya no pasó acá nada, este, pues, acá, pues, está complicado, o sea, el hacer este tipo, pues, ya no digas una gran obra, una novela gráfica, sino algo sencillito, de 32 páginas, o esto de estar poniendo, pues, historias cortas, también en redes sociales, en las que estén, sí, implica, pues, toda esta labor que puede ser distractiva para lo que realmente te está dejando dinero. Y en estas épocas post-COVID, de crisis económica, pues, claro, uno estaría pensando, ¿dónde está el gran cómic que hable de la COVID, de cómo fue todo esto, no? Primero vamos a estabilizarnos como para todo esto, y es complicado mucho, también, supongo que tú también los debes de leer, ¿verdad? A todos estos autores que tienen sus redes sociales, y que hablan de las condiciones en las que están en el día a día, está complicado, también, pues, y que, pues, les pasa esto, ¿no? Nos rebasan también las condiciones en las que vivimos actualmente, y el burnout, y de ya no puedo más, y, pero, pues, me tengo que exigir, y, en fin, es, un contexto que no resulta, pues, nada propicio para la creatividad, para seguir produciendo este tipo de materiales. Aquí, pues, sí habría que esperar a que se vaya restableciendo un poco más toda esta situación económica que ha quedado también, pues, bastante destruida por los años de pandemia, estos dos años con COVID, pues, imagínate también quién va a querer comprar este otro tipo de distractores. Yo te lo planteaba de esta manera, porque creo que debe de haber, bueno, desde mi, obviamente, desde mi perspectiva, igual puedo estar bastante errado, pero creo que debe de, justamente en ese archipiélago, pues, debe de existir también la isla. Hay una isla grande, los archipiélagos, la región continental, para que todo, pues, sea muchísimo más integrado y que llegue al más público posible. Es como el cine. En el cine tienes la industria grandota, tienes a los que hacen las películas de superhéroes, Marvel, están, pues, todos estos que están considerados ser en el puro taquillazo. Pero también tienes a la gente que está haciendo cine de autor, que yo creo que unos no pueden existir sin otros. Es decir, la industria, en el caso del cine, y me parece que lo podemos trasladar también al cómic, se necesita tener a estas cosas grandes que estén trabajando para estos otros públicos, que a su vez, pues, van a servir a estos otros que están haciendo un trabajo mucho más personal. Uno diría, pero ¿para qué necesitamos a estos grandes si yo estoy haciendo un trabajo personal? Porque justamente uno va a servir, por lo menos yo lo veo así, para generar este gusto, este mercado. Es tan sencillo como la manera en la que tú haces que, de manera ideal, la gente empiece a gustarle el cine. No le vas a enseñar desde pequeños, así de, bueno, vas a ver Tarkovsky, ¿no? O sea, si hubiera clases de cine, tienes que ver este cine, este, o incluso, pues, cosas que podrías decir, a lo mejor estos sí les gustan, ¿no? No, pues mira, Hitchcock, ¿no? Este, comedias hollywoodenses de Scruble Comedy. Creo que si les empiezas a mostrar, pues, lo que les gustan, estas películas de fechas especiales, en fin, van a empezar a, lo ideal sería justamente eso, ¿no? Que empezaran a desarrollar el gusto por el cine, y ya después, obviamente, si hay las herramientas necesarias, y los contextos, bueno, ellos se pueden ir graduando, como a ver, ¿qué hay más después de esto? No quiere decir que ya después reniegues y que odies lo que te gustó de niño, ¿no? Cine fantástico, etcétera, ¿no? Pero saber que hay más cosas, que no puedes nada más estacionarte en eso, y que, pues, ya va a estar como acorde a tu edad, a otras cosas que estás pensando, y que ese cine ya no te llena, ¿no? Igual con los cómics. Empiezas con, pues, no sé, igual el cómics infantiles, luego los cómics más juveniles, superhéroes, aventuras, comedia, y ya después, pues, más creciendo, dices, bueno, ¿qué más hay, no? ¿Qué me ofrece la historieta? Tú lo dijiste, idealmente, porque a ti te consta, a ti te consta que hay gente que no más, ¿no? Que no más, ¿no? Y son de nuestra generación. Son de nuestra generación, que ahí está la falla, pero ahora sí que las nuevas generaciones creo que sí vienen, pues, con otra manera de enfrentar esto, pues. Actitud que aparte hemos estado viviendo desde hace un buen tiempo, ya la nostalgia de los ochentas, por favor, ya duró más que la propia década de los ochentas, ¿no? No puedo creer todo el entretenimiento que sale ya reciclado de los ochentas, esta necesidad de proyectar la nostalgia de lo no vivido a las nuevas generaciones, que por un lado entiendo que la idealizan porque estamos viviendo épocas muy difíciles, en las que, pues, mucha gente no tiene esta perspectiva de poder llegar a tener su casa propia, por ejemplo, y de labrarse, pues, un futuro que se ve cada vez más incierto, ¿no? Con todas las cuestiones que se viven, climáticas, y en fin, también un cambio que estamos viviendo de paradigmas, estamos viviendo este sisma que enfrenta de manera más virulenta a las generaciones, ¿no? No, 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 a toda generación de cristal, que no, que este... que LGBTTU más que ahora que se van a inventar, y hay inclusión forzada, en fin, cosas que de plano están desestabilizando a muchos de nuestra generación y de para atrás, ¿no? De esto, no, es que así no es el mundo, ya realmente... entre que no saben cómo continuar con todos estos cambios, y entonces se aferran a esa nostalgia, es que antes era mejor, antes no había esta inclusión forzada, y antes sí podía ofender de manera bastante gozosa, sin que nadie me señalara con dedo flamígero, pues a mí me resulta, pues bastante claro que esto no es exclusivo de un... en general, eso lo ves de manera bastante amplia, y es... pues es algo hasta común, lo que ahora estamos viviendo, ya hay un cambio de paradigmas que siempre se da de tiempo en tiempo, un cambio de paradigmas, lo que es... y es como la ciencia, la ciencia así funciona, lo que sabías antes, seguramente en unos cuantos años más, vamos a saber más y vamos a descartar lo que antes dábamos por hecho, y así es, y me parece que muchos no están listos para que alguien llegue más joven y les diga, lo que tú sabías, ya no es, lo que tú creías que era la panacea, pues resulta que no es así, el rock no es cultura, todo esto es así de, ¿qué? ¿cómo? ¿no? ¡ay, no es cierto! Y entonces te aferras... No me espantes, no me espantes. No, es que en realidad es esto, ¿eh? O sea, te aferras con esto que creciste y dices, no es cierto. No todos, pero creo que lo importante aquí siempre es tener esa mente abierta de que lo que sabemos, siempre aparte de que alguien va a saber más que nosotros y variablemente, nosotros damos una opinión, pero a lo mejor al día siguiente te das cuenta de, no, la regué, esto que sabías sí es cierto, no, es falso. Pero hay que tener, pues creo que la mente muy abierta, y eso viene desde la educación. Lo que me parece a veces hasta triste, pues, es como esta negación. Igual no te puede gustar lo nuevo, decir, híjole, pues yo ya no soy de aquí, yo crecí con esto, ¿no? Pero saber reconocerlo, el mundo evoluciona, y uno pues ya no puede seguir evolucionando también, ¿no? Es difícil ya también a ciertas edades, y creo que no todos podríamos hacerlo, pero sí comprender y tener como esa tolerancia de, bueno, pues estoy atrapado en un mundo que no construí. Entonces, en el medio de la historieta, pues, me parece que se quedaron eternamente en eso, así de, no, pero chavos, este, el cómic alternativo, los noventas, el ska, ahí se quedaron todos, este, bueno, no todos, pero una gran mayoría. Hay que tener esa mentalidad también, hay que rescatar, sí, el pasado, pero pasarlo a estos formatos, ¿no? Descanear, digitalizar, rescatar esas historietas que las conozcan, las nuevas generaciones, aprender de lo que ellos están haciendo, viendo, viendo, qué es lo que están, este, creando, en fin, pero, pues, nos quedamos en la nostalgia, que se ve en todos lados, ay, los ochenta, están bien padres, es que no, no, lo dice la gente, uno, que no vivió los ochentas, la gente joven que se está enfrentando, pues, a todas estas, a esta situación difícil, la que estamos viviendo, que me hace falta describir, pero en los ochentas, yo me acostumbré, la crisis ambiental, el borde de la Tercera Guerra Mundial, crisis económica perrísima, ahí, con el PRI a todo lo que daba, eso, obviamente, pues, no lo transmiten, y nos quedamos con lo bueno, ¿no? Ah, pues, Van Halen, este, el Heavy Metal, este, este, Steven Spielberg, las películas ocheteras, ¿no? O sea, nos quedamos con lo bueno, obviamente, pero la década de los ochentas, estaba casi, de la misma manera, que estamos viviendo, estos dos miles, fea, yo me acuerdo, tenía mucha información ahí, la tele, la radio, periódicos, y caray, eh, y bueno, también como vivía mi familia, no es que viviéramos, así de manera bastante holgada, y las presiones, del día a día, y la economía, estaba también, para el perro, entonces, no idealicemos, también como esos, esos pasados, y, y en el caso específico de la historieta, pues, igual, esa idealización, no, la industria de la historieta, y tenemos que construir una industria, ¿cuál industria? Lo están idealizando, también, estaba fea, este, sí, se producían muchos títulos, este, se producía material, que ninguna otra parte del mundo, se hacía de manera diaria, pero, ¿a qué costo? También, no, este, los autores, no es que vivieran, de manera tan holgada, unos, pues, vivían, este, terminaron muriendo, en la pobreza, olvidados, este, feo, pues, ¿no? No, no queremos que regrese, esa, esa industria, ni que regrese, una industria, se está labrando, por parte de estas nuevas generaciones, una nueva manera, de entender el cómic mexicano, o sea, no hacemos como por tratar de, entender, cómo es, este, presente, todos estos cambios, ¿no? Hay como esa reticencia, de no, y es, y cómo, cuál es la respuesta a eso, la violencia, ¿no? De no, así no es, ¿no? ¿Cómo que nada más, este, no puede haber hombres y mujeres, y que ahora que, intersexuales, y que cisgénero, no, no, entonces, ataco, violento, este, de manera, pues, completamente agresiva, porque, salvo que. Soberbia. ¿Eh? Soberbia. Soberbia, claro, porque dices, lo mío es lo bueno, o sea, lo que me tocó vivir es, es la panacea, así debe de ser la vida, y no, nos tocó vivir, porque hay que entender, pues, igual todo va cambiando, lo mismo decían, en el siglo XIX, este, a principios de este siglo XX, en fin, ¿no? y creo que nos falta esa perspectiva, ¿no? De, pero hay mucha, pues, también creo que por las épocas que vivimos, hay mucha desesperación, hay mucho odio, hay, hay mucha respuesta visceral, y, y no, eh, pues, no pensamos las cosas antes de reaccionar, ¿no? Entonces, pues, esto se traduce a todos los ámbitos, y, fíjate que la, estos fandoms, estos medios, este, son bien, llenos de, de gente, pues, muy, enojada, tóxica, ya, si lo podemos decir, o sea, me ha tocado a mí estar, pues, en todo esto de, pues, de los cómics, este, que también, pues, de manera ahí tangencial, conozco a gente, pues, coleccionistas, ¿no? De figuras de, de Kaijos, de Godzilla, de estos, cosas que les llaman Sofubis, que es el vinil suave, las figuras de vinil suave que vienen de Japón, por su nombre, ahí de, como ellos entienden el inglés, en, en Japón, que es, este, Sofuto Viniru, o sea, vinil suave, Soft Vinil. Bueno, pues, todo esto, híjole, me encontré con una comunidad también, pero, tan, este, agresiva, tóxica, es, caray, si es algo que es como para celebrar, pues, la fantasía, lo fantástico, caray, algo, este, mucho más sano, te encuentras una gente, podrida, tóxica, caray, ¿no? Lo encuentras en todos estos ámbitos de manera más notoria, porque, la verdad, no sé, no sé, si antes éramos como, pues, los buleados, ¿no? esta, este, no, que te gustan los cómics, uy, ay, supereres, y, en fin, uno, uno, pensaría, bueno, pues, toda esta gente, a lo mejor, sabiendo precisamente cómo es esa discriminación, que te señalen, pues, te comportarías de otra manera, es caray, o sea, ya nosotros fuimos atacados, comprendo, yo fui parte de esa otredad, y no, ahora es al revés de, ah, no, sí, pues, incluso, es volteárselas a los demás, no, tú no sabes de cómics, y que yo, de fin, mujeres, no, ¿tú qué sabes? A ver, traes una playera de, de superhéroes, dime cinco autores que lo han escrito, así, caray, espérate tantito, entonces, eso es otra cosa que viene a enrarecer esto, también, ¿no? Por eso luego no se les toma tan en serio, caray, y por eso también es importante como salirnos de estos medios viciados, pues, ¿no? Este, creo que afortunadamente, pues, muchos de estos nuevos autores, pues, no están cayendo en esto, ¿no? Porque, o te dedicas a seguir en, en este medio, así como rechazando todo por los cambios que se están viviendo, o te dedicas a crear, o, no sé por qué lo hacen, no, no, no lo exploran de maneras más creativas, todo, todo, como toda esta ira, como toda esta rabia contenida de, yo supongo que es, estos cambios tan drásticos que estamos viviendo, ¿no? De esta, eh, resquebrajamiento de, de, de paradigmas, que nos está tocando vivir, quizá no tan fuertes como se habían dado en otras, eh, décadas de, pues, del siglo XX, como desde los cincuentas, quizá, y de que se cambien cosas que uno ya había normalizado, que había internalizado, de, es que así es el mundo, o, o sea, cuando te llegan a decir, es que así no es, así no te debes de comportar, así no es el mundo, tal, pues, si es este, ¿qué a ti? Tú no me vas a venir a hablar de rock, chamaco, pendejo, como dicen los memes, ¿no? Es esa misma actitud, muy, muy violento, y en el cómics, eso se ha perpetuado, en el cómic nacional, en el estrés nacional, es de, mejor ahí se ven, o sea, este, yo mejor me dedico a, andar buscando ahí, a los cómics de estos autores, y sin meterme tanto, ese, tóxico, híjole, así quieren atraer a la gente, a que les gusten, los materiales que estos autores producen, híjole, no, eh, ahí sí, este, la, la verdad espero que, se lleguen a dar, cuenta, que esto no les va a llevar a nada, y paso a, a la juventud, ¿no? a las nuevas propuestas, a disfrutar. Esta generación de quejicas, pues, esos, al final van a desaparecer, y no van a aparecer, en, nada relevante de la, de la historia, más que, no hicieron nada, lo tuvieron, y no hicieron, nada, de plan, vivieron de, de nada, de pequeños, este, glorias que ellos creen que tuvieron, pero, realmente echas la mirada atrás, y dices, pues no, o sea, para nada, tampoco, ¿no? Entonces, me parece muy absurdo, en, en, en lo que se ha caído todo esto, en lugar de seguir creando, de seguir haciendo cosas, o incluso hasta estas quejas, de, uy, ya no es lo que ya antes era, ¿por qué no te pones a dibujar? Puede salir hasta algo interesante, puede, este, pues hasta que se pongan en contacto justamente con esto, con, cómo afrontas estos cambios, ¿no? Ya teniendo esta edad, o cómo estás idealizando el pasado, o, en fin, eso me gustaría leerlo, como una exploración de, eh, todos estos autores, que en lugar de leer, rants en Facebook, y de andarse tirando, sería muy interesante poder ver, por qué es confrontarse a uno mismo, y decir, chin, a lo mejor si tienen razón, o decir, no, pues yo sí sigo, a ver si sigue siendo el que quiere ser, pues, donde está, esta obra que sigue, que te va a dar esa continuidad, pero nada, eh, la verdad, si es, es complicado, yo no digo que sea fácil, el poder, eh, lidiar con todo eso, pero creo que sí, hay un punto allá de nostalgia, ya basta, ya, 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 no, no puedo soportar un poquito más de, de nostalgia, de ochentere, de hijas glorias, estamos, en el presente, hay un futuro, que si uno quiere puede ser muy brillante, hay, muy bien, está muy bien, ya, ya llevamos cuatro horas, ah, caramba, no, no, bueno, entonces, yo creo que ya, ya ahí le, ahí le paramos, la plática la voy a cortar bastantito, yo creo, sí, no, pues ya, no sé si vas a subir todo esto, ¿quién lo va a aguantar? Cuatro horas, perfecto, ya, si alguien quiere el director Scott, de cuatro horas, ahí te vas a llegar, ¿qué creen? Esto es charla de cuatro horas, ahí, si te la quieren aventar, si tienen tiempo, cuatro horas, caray, está bueno, está bueno, bueno, Jorge, pues te agradezco, y quedamos en contacto, claro que sí, órale, al contrario, te agradezco yo, la invitación siempre es un gusto. Chau. Chau.